Lo que nos propusimos con el equipo de investigación era empezar a ver la relación entre las demandas del activismo en torno a género y sexualidad en el espacio universitario y las respuestas institucionales que empezaba a ver, y hago esta aclaración, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Varias de las hipótesis que ustedes están planteando en este proyecto macro, porque abarcan muchas dimensiones, pueden empezar a dialogar con el caso mexicano, pero especialmente creo el de la UNAM. Ahí la cuestión del espacio es algo que están reivindicando justamente ahora, se dirigen mucho hacia el afecto y el espacio, el espacio es de nosotros, nosotros formamos también, lo construimos, lo reproducimos, etc. Lo que sí, lo que pareció interesante, y por eso miramos ahí la dimensión de los y las estudiantes, es como esto parece tramado en la experiencia, no como un objeto de estudio, sino tramado en la experiencia cotidiana de los y las estudiantes, y cómo van transformando las agendas y demandando a la institución, para cuando llegamos al escenario un poco que plateaba, vamos 40 años de estudios de género en Argentina.